¿Es una carrera bonita desde el principio o crees que conforme va aumentando los semestres se va poniendo mejor tu carrera, digamos, o más entretenida, no sé, más interesante? Pues al principio está chido. En mi caso particular tuve un proyecto bastante interesante que ni siquiera creía capaz de realizarlo. Ok. Una profesora de química y física nos hizo realizar prácticamente emular lo que haría un científico en el aspecto de crear un modelo matemático. Ahora, no lo creamos porque está muy cabrón crear un modelo matemático. Sí, creer uno que no exista ya. Sí, así es. Es como de, pues, ¿qué quieres que invente la solución al cáncer? No inventes, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ¿qué quieres que descubra las obras perdidas de Aristóteles? No inventes, ¿no? No, pues, no. Entonces, este, pues sí, estuvo interesante todo el proceso porque es un proyecto que hice en donde tienes que realizar una hipótesis en donde tú crees que va a pasar algo. Realizas una investigación respecto a eso. Después realizas un experimento para ver si esa hipótesis que tú tenías es real o no. Y de ahí tú creas, no creas, realmente tienes que buscar un modelo matemático. Un modelo matemático prácticamente es una representación de la realidad con números. En pocas palabras, una fórmula, ¿no? Sí. Este, una fórmula que de alguna forma te garantiza que si tú pones un elemento A sobre un elemento B, por ejemplo, te da un resultado X, ¿no? Ajá. Entonces, es una forma de como de garantizar un fenómeno, digámoslo así. Entonces, estuvo interesante porque, la neta, yo en ese momento estaba en blanco, ¿no? O sea, el primer semestre y no sabía nada. Me acuerdo que consulté a un buen amigo que se llama Víctor, un gran amigo, el Vic, el buen Víctor. Este, él es profesor de matemáticas de secundaria. Entonces, pues sí me instruyó bastante en ese proyecto y sí fueron varias semanas sin dormir, ¿eh? Sin dormir bien, como unas cuatro horas. O sea, se le metiste bien, bien. Sí, sí, sí. Para entenderle. Así es. Yo creo que es el momento de la carrera que más he trabajado en primer semestre. En primer semestre. Sí, así es. Verde. Y de alguna forma ella decía, este, este es el filtro. Este es el filtro si van a pasar la carrera o no. Ah, de plano. Así es, así es. O sea, si pasan ese proyecto, considérense titulados, pero si no lo pasan, ya no. Reconsideren cambiarse de carrera. Sí, sí, sí. Pero estuvo chido porque, pues, te sientes bien, ¿no? Porque finalmente sacas algo adelante que no creías sacar o que no sabías nada de eso. Y finalmente ver el resultado y dices, wow, está chido. Sí, me imagino que dices, no, pues, lo hicimos bien, ¿no? O como equipo o individual, lo hice bien, ¿no? Sí, es muy satisfactorio. Me imagino. Entonces, me gustaría preguntarte si es costosa tu carrera, dirías que no gastas nada ahí. No, es súper barata. Súper barata. Súper baratísima, ¿eh? Ok. Pero bueno, también depende, o sea, porque digamos que ciertamente el dinero es subjetivo, ¿no? Para una persona puede ser mucho, para otra puede ser poco, ¿no? Sí, claro. Pero yo diría que no, o sea, siendo clase baja, baja alta, todavía puedes ingresar sin mayor problema, sí. Sí, sí, sí. O sea, no ocupas de estar con un gasto activo de mucho dinero. No. No, solamente cada semestre, que son como, ahorita ya está creo que en dos mil pesos el semestre. ¿Qué es inscripción o es...? La inscripción y luego la reinscripción, que son los, cada semestre. Ok. Y yo creo que lo que más te lleva de dinero es este, el inglés, ese sí está, medio, pues, son creo que mil ochocientos por módulo. Ok. ¿Por módulo? Por módulo. ¿Pero es un módulo al semestre o...? No, este, ese tú lo tomas cuando quieras. O sea, se abren módulos cada, cada año, cada semestre de módulo, por ejemplo, básico, este, ya ves que se, el inglés se divide por A1, A2. A3. A3. Ahí está A5, ¿no? Y luego ahí pasa a B1, ¿no? Así es. Ok. Por el intermedio y todo eso. Entonces, cada, cada módulo es de dos, es de dos... ¿Letras? De dos letras. Ok. El A1 y el A2. Te cuesta mil ochocientos más el libro, quinientos pesos. Ok. Entonces, este... Dos mil trescientos. Es lo que, pues, lo que más te cuesta en la carrera. Pero tienes que llegar hasta el C5, hasta la letra C5, o... No, hasta el intermedio. Ok. Creo que el... Creo que el... No, creo que el avanzado. Pone tú que C1, C2. Ok. Ya. Ya. O sea, estamos hablando que son dos mil trescientos y son diez más o menos. O sea, son como veinte mil varos. Ajá. Por inglés. Así es. Pero en toda la carrera. Ajá, en toda la carrera. Sí, digo, ya... O sea, dos mil sí es una lana, pero... Pero... O sea, no te piden, por ejemplo, los veinte mil de vergas. O sea, vas pagando por cada módulo, ¿no? Así es. Ok. Sí, sí, sí. Yo creo que es lo que más cuesta, tanto económico como de esfuerzo, ¿no? La última parte, la titulación. Tanto, te digo, por el dinero y por el esfuerzo. Es por... En lo que muchas personas se atoran ahí. Se atoran. Ajá. Se atrasan, ¿no? Ajá. Digo, ahí para titularte, ¿vas a hacer tesis? ¿Hay otras formas o...? Puedes hacer tesis o puedes hacer un proyecto. Hacer un proyecto en donde tú, por ejemplo, vas a una empresa, ves, la analizas, haces un informe y detectas como un problema que tenga la empresa y tú propones una solución. Y ya... Ok. De ahí tu... Este... Tu asesor de proyecto te va a decir, así está bien, no está bien. Igual el dueño de la empresa, el gerente, el encargado de ahí, usted va a decir, no, pues está bien. O sea, finalmente ellos dos te lo van a aprobar si están conformes o no con... O sea, te necesitan dar luz verde. Así es. Para que ya te digan, no, pues ya pasaste. Ajá. Sí, 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 sí. Y de ahí creo que lo expones. Lo expones en una ceremonia de titulación. Expones tu proyecto y tu solución y cómo le hiciste. ¿Cuánto dura la ceremonia entonces? Porque son un chingo de... Es una ceremonia chiquita. Hace cuenta que... Yo pensé que era así en toda la escuela. No, 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 es... Hay una... Hay una sala de titulación donde... Pues es... Como un salón. Como un salón nada más hay como... Cinco o seis profes. Y a lo mejor tu familia o... Realmente no están todos. Este... Y ya lo expones y ellos te lo... Te lo aprueban y dicen... Ya eres todo un ingeniero, mi chavo. Lo de... Lo has logrado, maldita. Así es. También te han totito de la cara. Tome. Y vuelva pronto. O ya nunca regrese. Y nunca vuelva. Y no digas que... Te pasamos.